Un padre buscará la manera de poner a salvo a su pequeña antes de ser completamente infectado por el virus zombie. Hola soy Silver y ahora te cuento cargo. En un mundo posapocalíptico zombie seguimos a Andy, su esposa Kay y su pequeña hija Rosie. Mientras navegaban Andy ve a una familia en la orilla del río. Él los saluda emocionado pero el padre saca un arma y la muestra como advertencia. Eso no me lo esperaba. Más tarde Andy recoge un paquete de contención con cosas útiles para tratar con infectados y mientras lo miraba su esposa le informa que les quedan cuatro raciones como máximo. Entonces discuten porque ella tiene la idea de conseguir un auto y llenarlo de provisiones ya que la situación en la superficie parece calmada. Pero Andy no quiere arriesgarse y planea seguir el curso del río. Al día siguiente Andy encuentra un yate varado y allí consigue suministros pero se apresura en irse debido a que una puerta se abre y parece haber un zombie detrás. Luego sorprende a Kay con sus hallazgos y mientras se va a descansar ella va a explorar el yate al pensar que es seguro. No creo que sea una buena idea señor. Sin embargo luego de darse cuenta de que no estaba sola allí es atacada. Al despertar Andy llama a Kay pero solo ve rastros de sangre y pronto la encuentra mordida. Ya valió madre. Ella usa un temporizador que contabiliza 48 horas tiempo que tarda el virus en convertirte en un zombie. Andy planea llevarla a un hospital para que puedan tratarla porque no acepta la situación de perder a su esposa. Por otro lado conocemos a Tumi, una pequeña que cuida y alimenta a un zombie y en una de esas se da cuenta que ha desaparecido. Mientras tanto la familia ha empezado su recorrido y toman un auto en el que Kay descubre un fluido amarillo, algo que secretan los infectados. Más adelante se detienen en la carretera y Kay cambia a Rosie mientras Andy mira un mapa. Pero en un instante se da cuenta de que ella está convulsionando. En ese momento ella le dice que se tiene que ir con la niña porque no puede seguir negando la realidad. Pero él insiste y se la lleva. Mientras conducía tuvo un accidente por esquivar a un zombie en medio de la carretera. ¿Cómo llegó eso ahí? Debido a eso su esposa es atravesada por un tronco y Andy queda inconsciente. Al despertar vio el mensaje que le dejó Kay que decía que salvara a su hija. Aunque en ese momento Kay se despierta convertida y le da su mordida de brazo. Entonces deja fuera a su hija por un momento y con el dolor de su corazón procede a matar a Kay para después ponerse su temporizador. Ahora tiene que viajar caminando y para calmar a su bebé le echa el perfume de su esposa. En su recorrido encuentra al zombie que se cruzó antes. ¿Sabes lo que has hecho? Yo no sé, tú dime. Pero antes de hacerle algo llega Tumi y se lo lleva guiándolo con su sangre ya que se trata de su padre zombificado. Andy sigue su camino y llega al hospital. Ahí conoce a Ita quien le pone un parche para ocultar su mordida y le deja una cama para descansar. Ella nos cuenta que era profesora y los estudiantes estaban lejos viviendo a la antigua junto con toda la comunidad. Mientras estaba afuera Andy ve fuego a lo lejos. Allí hay un grupo de personas pintadas lo que le sirve para que su olor pase desapercibido de los zombies. Y la madre de Tumi grita pidiéndole que regrese a casa pero ella se esconde para seguir cuidando a su padre. Volviendo con Andy los síntomas de la infección se hacen presentes y comienza a convulsionar y a escupir sangre. Por la mañana despierta y le quedan 32 horas. Antes de irse Ita le muestra una foto de Tumi y su padre. Quiere que al encontrarlo le diga que ella lo envió. Andy los reconoce pero no menciona que el hombre ya está muerto. Ella también le cuenta que los incendios son provocados por cazadores para exterminar a los infectados. El prota inicia su recorrido una vez más y se adentra a una base militar que fue invadida. Allí conoce a Vic quien le pide que lo ayude a liberarse y a cambio se lo llevará con él. Al ver a los zombies acercarse Andy accede y se marchan juntos. Entonces llegan a su refugio en una planta de gas donde conocemos a su esposa Lorraine. Ella le cuenta que la razón por la que están ahí es porque Vic tiene planes con el gas para cuando todo regrese a la normalidad pero ella no cree que eso vaya a pasar. Poco después Vic se lleva a Andy para trabajar y este deja a Rosy con Lorraine. Cuando llegan al lugar ven a lo lejos un grupo de zombies rodeando una jaula y juntos acaban con ellos. Al acercarse ve dentro a Tumi encadenada y Vic menciona que para pescar necesitan una carnada. Andy lo cuestiona sin embargo Vic le responde que solo se preocupe por su hija. Su siguiente parada es una jaula con un viejo dentro. Aquí Vic echa sangre en el suelo y pone música para atraer a los zombies. Mientras tanto en el refugio Lorraine descubre el fluido amarillo en la ropa de Rosy y cuando regresan ella está desanimada. Más tarde Andy comienza a temblar y al salir toma un paquete de contención pensando que deja a Rosy en un lugar seguro. Cuando está a punto de inyectarse Lorraine lo detiene y le pide que se las lleve a otro lugar porque Vic no es su esposo y sacrificó a toda la gente de la planta para salvarse incluido a su verdadero esposo. Al saber esto Andy acepta pero Vic aparece y le da tremendo trancaso dejándolo inconsciente. Al despertar se encuentra encerrado con Tumi. Ella coopera con él para escapar pero con la condición de obtener las llaves de la jaula del viejo sabio. De esta manera ellos logran salir usando la fuerza de los podridos para que abran la puerta de la jaula. Luego van en busca de Lorraine y toman las llaves para por fin marcharse. Sin embargo Vic se despierta y cuando les dispara para detenerlos Lorraine se interpone y muere. Ahora toca rescatar al sabio pero él ya no está así que se esconden. Pronto llega Vic y los amenaza pero se va al no convencerlos de salir. Allí se liberan de las cadenas y vemos que los síntomas de Andy han empeorado pues está empezando a tener sed de sangre. Más tarde nos enteramos de que Tumi cree que su padre ha perdido su alma y busca al sabio porque él puede devolverla. Sin embargo poco después descubre que los cazadores encontraron a su padre y este ya está enterrado en un árbol cosa que es costumbre por allí. En ese momento toma una piedra y comienza a golpearse. Cuando Andy la encuentra la detiene pero ella le dice que no sabe nada y más adelante nos enteramos de que era una práctica del lugar que busca sanar el dolor emocional. Andy decide marcharse y dejar a Tumi porque no quiere acompañarlo aunque después ve el tiempo que le falta y no llega muy lejos ya que cae desmayado. Al despertar ve que Tumi tiene a Rosie y juntos emprenden un viaje para encontrar a la familia que vimos al inicio. Así logran hallar su caravana vacía y cuando el prota sale a buscarlos descubre que el hombre está infectado y tomó la decisión de matar a su familia pues no quiere dejarlos solos en ese mundo tan cruel. Este le ofrece sus dos balas restantes pero es algo que Andy no acepta. De regreso escucha los disparos dándose cuenta que el tipo cumplió su palabra. Andy lo piensa mejor y termina tomando el arma. Tumi decide que es hora de volver con su familia así que guía a Andy a través de un túnel con zombies que estaban hibernando. No obstante Vic estaba al final y los escucha. Andy se camufla entre los podridos y cuando está a punto de ser golpeado por Vic estos comienzan a luchar hasta que un disparo deja como vencedor a Vic y ahora va por las niñas. Como sea Andy se levanta y cuando le pide que le entregue a su hija este le responde que se vengará por lo de Lorraine. Parecía que Vic iba a acabar con la bebé pero al final Andy pudo tenerla de vuelta. Entonces junto a Tumi continúan su camino. Sin embargo más adelante Andy comienza a tener espasmos y cuando ve el cadáver de un animal está por comerlo pero se detiene cuando ve a las niñas. Entonces toma un pedazo de carne y se la lleva con él. No pasa mucho hasta que tiene otro ataque y es consciente de que su hora ha llegado. Así que le pide a la niña que cuide de su hija y se despide de ambas ya que su transformación ha empezado. Aún así se prepara para poder llevarlas hasta el final. Bloqueó su boca y manos y puso la carne frente a él como un señuelo para luego empezar a cargar a Tumi con Rosy. Mientras tanto vemos como el grupo de cazadores están acabando con los podridos y de pronto ven llegar a Andy convertido cargando a las pequeñas. El viejo sabio decide acabar con él pero antes de hacerlo Tumi le deja oler el perfume de su esposa por última vez. En la última escena vemos como todos regresan a su comunidad. Rosy tenía escrito gracias en su vientre y Andy fue enterrado en un árbol habiendo cumplido su deseo de dejar a su hija a salvo. ¡Ja ja! ¡Adoro los finales felices! Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.